Junto a mi hermano era invencible, teníamos un juego excepcional Dicen que somos increíbles pero todo iba a terminar Por esa avalancha ellos murieron y yo no los pude ayudar Casi siempre los recuerdo pero esos recuerdos no me dejan en paz Pero volviste a mi vida por esa bufanda, ya no estoy solo pues tengo a mi manada El Raimon llega buscando a un delantero pero nuestro hielo le dará ventaja eterna Aunque cada vez que alguien toma el control siento que ya no me necesitan para nada Eso me causa temor, mi mente se trastomó, no quiero que mi existencia por esto sea borrada Hay bien lo entiende y no quiere verme sufrir, la bufanda nos conecta pero ha llegado el fin Hermano te quiero nunca me olvidaré de ti, ese lobo no dejará de rugir Rugiré, ella no está, no sé cómo debo seguir papá y mamá La escarcha congela el balón, esta bufanda siempre me acompañó Hoy recordaré a diario, soy el lobo solitario Fui seleccionado en el mundial y Nathoma Japón es un paso más Para ser los mejores se demostrarán, la potencia de la bestia y su electricidad Juego como el defensa que siempre fui, el que te cubrió a ti, nunca me pararán Y aunque me lesione no me pienso rendir, volveré más fuerte en forma de huracán Aurora, llega al infinito, siendo campeones somos los mejores a día de hoy, forjamos un hito Pero en otra línea temporal, Aiden sigue vivo y llegamos al mundial Pues saben que toda historia tiene su gran final, aullaré como el lobo que todos quieren escuchar Rugiré, ella no está, no sé cómo debo seguir papá y mamá La escarcha congela el balón, esta bufanda siempre me acompañó Hoy recordaré a diario, soy el lobo solitario La escarcha congela el balón, la escarcha congela el balón, esta bufanda siempre me acompañó Hoy recordaré a diario, soy el lobo solitario Creo que ya sé cómo debo seguirnos a internet Gracias por ver el video